El director de la farmacéutica Pfizer dijo que la compañía tiene el objetivo de que las vacunas contra el COVID-19 para los niños menores de 5 años estén disponibles en junio, si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos las aprueba. Señaló que la FDA ha sido extremadamente colaboradora y muy flexible para abordar la necesidad de salud pública de que la vacuna esté disponible para los niños más pequeños. A finales del año pasado, la vacuna de Pfizer y BioNTech para niños menores de 5 años se puso a prueba con dos dosis, pero los resultados no fueron los que los científicos esperaban. En este sentido, las empresas dijeron que probarían una tercera dosis. Sin embargo, a petición de la FDA, las compañías presentaron una solicitud de autorización de uso de emergencia de dos dosis de la vacuna y dijeron que seguirían ensayando una tercera dosis, mientras las dos primeras pasaban por el proceso normativo. A mediados de febrero, la agencia dijo que necesitaba ver los datos de un ensayo en curso sobre una tercera dosis de la vacuna en estos niños más pequeños para avanzar en la autorización de uso de emergencia. El funcionario de Pfizer también se refirió a la seguridad de la vacuna en este grupo de edad y afirmó que la seguridad es de suma importancia, razón por la cual optaron por una dosis baja de la vacuna. Saben que hasta ahora la seguridad parece muy buena, dijo el director. Sin embargo, esperan no tener ningún problema de seguridad y que están esperando a ver la eficacia y la expectativa de esta farmacéutica es que será muy buena.